Música Estamos con Marcelo Vidalco, ¿contento con el triunfo logrado en el Pedro Videgain? Contento, contento, un partido difícil, una cancha difícil, un rival difícil, así que obtuvimos los tres puntos y bueno, encargando el campeonato, que es lo importante. Bueno, ¿cómo te sentiste esos minutos que tuviste que entrar y poner todo? Bien, bastante bien, contento porque me tocó entrar, me tocó jugar otra vez unos minutos y el equipo gano, que eso es lo más importante en todo. Seguramente de cara al próximo partido, que es el día sábado, estarás con toda la ansiedad, por lo menos pensar en aportarle al equipo. Sí, la verdad que sí, otro partido, otra final, ahora encaramos siete finales para pelear el campeonato. Y bueno, Tigres es un rival difícil, estamos de local, tenemos que ganar y bueno, vamos a ir en busca de los tres puntos. ¿Qué se le habla a un compañero, a un chico de tu edad, que está luchando como para poder estar entre los once? Sí, se le habla, se lo contiene, se le habla que no deje de entrenar, que siempre esté en la expectativa de que le va a tocar, que siempre esté pensando en que la oportunidad va a llegar y nunca bajar los brazos, se tiene que mantener en forma, entrenando, que capaz que hoy no juega, pero el domingo toca estar de entrada y bueno, tiene que estar preparado para que el técnico lo vea bien y bueno, no bajar los brazos. Lo mejor para todos ustedes, lo mejor para vos, Marce, esperando un triunfo el día sábado, no es poca cosa poder ganar en el Libertadores de América con toda la gente. Y esperemos poder hacer un buen partido y poder ganar.